Hola chicos, bienvenidos al canal, hoy estaremos hablando sobre cosas que debes mantener en secreto. Todos tenemos secretos. Son esas pequeñas parcelas de nuestra vida que preferimos mantener en la oscuridad ocultas de los ojos curiosos del mundo. Pero qué tipo de cosas debemos realmente mantener en secreto. A continuación, exploraremos algunas situaciones y aspectos de nuestra vida que es mejor no revelar a nadie. En primer lugar, los secretos que involucran la intimidad de otras personas deben ser guardados bajo llave. No es ético ni respetuoso revelar detalles íntimos de la vida de alguien más. Las relaciones personales se basan en la confianza y el respeto mutuo, y divulgar secretos ajenos puede dañar irremediablemente esa confianza. Si alguien ha confiado en ti con información sensible es tu responsabilidad mantenerla en secreto y respetar su privacidad. Además, ciertos aspectos de nuestra vida personal también pueden ser adecuados para mantener en secreto. Por ejemplo, nuestras metas y proyectos futuros. Pueden ser mejor guardados hasta que estén listos para ver la luz del día. Compartir nuestras aspiraciones con los demás puede exponernos a la envidia. Mantener nuestros sueños y ambiciones en secreto nos permite trabajar en ellos de manera tranquila y sin interferencias externas. Otro aspecto que es mejor mantener en secreto son nuestras inseguridades y debilidades emocionales. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad y dudas sobre nosotros mismos pero revelar estas fragilidades a todos puede ser perjudicial. Para nuestra autoestima y para las relaciones que construimos no es necesario airear todas nuestras inseguridades. Especialmente si no estamos seguros de que la persona receptora sea digna de confianza y empatía. El pasado también puede ser un territorio que deberíamos mantener en secreto. Es importante recordar que no todos necesitan conocer cada detalle de nuestra historia personal. Hay experiencias, traumas o episodios que pueden ser dolorosos o incómodos de compartir y está perfectamente bien mantenerlos en secreto si así lo deseamos. No estamos obligados a revelar nuestro pasado. A menos que lo consideremos necesario o útil para nuestra propia sanación. En conclusión, algunas cosas simplemente deben ser guardadas en secreto. Los secretos que involucran la intimidad de otras personas, aspectos personales y vulnerabilidades emocionales. Así como metas y proyectos futuros, así como nuestro pasado, son ejemplos de cosas que es mejor mantener ocultas. No se trata de ser deshonesto, sino de aprender a establecer límites y protegernos a nosotros mismos y a los demás. Recordemos que la confianza y el respeto son fundamentales en todas nuestras relaciones, y guardar ciertos secretos es parte de ese respeto mutuo. Así que, seamos selectivos con lo que compartimos y sepamos que está bien mantener algunas cosas en secreto. Si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete al canal, eso me ayuda para seguir subiendo contenido, nos vemos en el próximo vídeo.